Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast acá en el canal Tópicos Sabios. Es un podcast bastante interesante porque este libro, con esta pregunta, genera mucha intriga y todo el que lo ve desea leerlo porque todos nos preguntamos, ¿con quién me casaré? ¿Te imaginas en una relación donde sientes que la decisión que tomaste al haber decidido entrar en una relación es la correcta? Quédate conmigo en este resumen del libro ¿Con quién me casaré? de Luis Palau. Lo vamos a averiguar. Es verdaderamente bastante bueno ya que me ha ayudado a mí, ha ayudado a muchas personas que se hacen la misma pregunta. ¿Con quién me casaré? ¡Comencemos! El ser humano por lo general busca con quién casarse y compartir su vida. Es por eso que todos nosotros y muchos jóvenes y adolescentes están muy, muy, muy interesados en este tema. Interesados en el tema del noviazgo. O no hay una conversación de jóvenes en donde no se mencione el tema del noviazgo. Porque es muy importante. A todos nos interesa. A todo el que está soltero le interesa saber y conocer eso. Y eso es natural y es hermoso que suceda así. Así fue que Dios lo quiso. Así fue su plan. El designio de Dios es que la mayoría de la gente se case. Es por eso que es importante utilizar la Biblia para entender cuáles son esos mandamientos para cada uno de nosotros. En la vida hay dos grandes decisiones. Aceptar a Cristo en nuestro corazón y decidir con quién vamos a casarnos. Esas son dos grandes decisiones bastante trascendentales en nuestras vidas. El primer capítulo es titulado No es bueno que el hombre esté solo. En el mismo, Luis Palau nos habla de que una de las preguntas cruciales que enfrenta la juventud es esa. ¿Con quién me casaré? Y es cierto, todos nos hacemos esa pregunta. Por eso es importante que sepamos que la atracción hacia una persona no es sinónima de amor por esa persona. En el matrimonio, dos personas se comprometen a vivir juntas en compañerismo y amor en las buenas y en las malas. Dios, en su palabra, ha dicho que no es bueno que el hombre esté solo. Y al decir eso, pues también dijo que le iba a ser una ayuda idónea para él. O sea que el cristiano y la cristiana, cuando están pensando en formar una pareja, están buscando a esa persona que eligió Dios. Una ayuda ideal, una persona acorde a mis necesidades y al mismo tiempo una persona que necesite lo que yo tengo para darle. Y es que el cristiano no busca a su pareja por motivos puramente egoístas. Es verdad que el joven necesita una esposa, pero a su vez, cuando está pensando en la compañera, debe preguntarse, ¿a quién podré bendecir? Debe hacerse esa pregunta, ¿a quién necesita lo que yo tengo para ofrecer? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo amar con todo mi corazón? ¿Y para quién puedo ser una bendición? Esas son preguntas que todo joven cristiano se hace cuando verdaderamente quiere hacer algo bien y para Dios. Hay otro punto importante que mencionar, y es que el cristiano está unido para siempre. No es como una mariposa ni una abeja que va de flor en flor para ver cuál es la más dulce. Cuando un cristiano se casa, no piensa, bueno, hoy me estoy casando con fulana y luego me voy a cansar con perencejo. No. En la Biblia y en el verdadero cristianismo no se contempla la separación ni el divorcio. Bueno, sí existe un pequeño paréntesis que indica que en casos de extrema gravedad Dios permitiría el divorcio. Y en este caso me refiero al adulterio cometido por alguna de las partes. A pesar de eso, el joven cristiano no debe ser tan necio y pensar en sí mismo de que, bueno, si mi esposa no resulta ser lo que espero, buscaré otra esposa y listo. No. Nunca jamás. Tal actitud es un mal comienzo para cualquier matrimonio. Es una locura irreparable. Por supuesto que Dios perdona. Sí, pero el joven cristiano debe tener en cuenta que se casa para siempre hasta que solo la muerte lo separe. Porque es que el verdadero cristiano piensa en casarse, en vivir unido al cónyuge, en amor, en paciencia, en ternura, en perdón constantes, hasta que la muerte, oye bien, la muerte lo separe. Y es verdad que no es bueno que el hombre esté solo. Eso fue lo que Dios declaró. Pero eso no significa de que porque no vas a estar solo, vas a dejar a tu esposa si ya estás casado y vas a buscar otra porque tu esposa no resultó ser lo que esperabas o no te gustó y la vas a dejar por eso. No. Nunca jamás. Dios concibió el matrimonio como una unión permanente de por vida. Es por eso que es muy importante pensar bien y conocer bien a la otra persona antes de entrar en una relación. Y eso va en relación con el tema número dos que es titulado ¿Estoy enamorado? O sea, en otras palabras, ¿cómo puedo saber si estoy enamorado? Y yo sé que una gran cantidad de adolescentes y jóvenes se hacen esa pregunta. ¿Cómo puedo saber si estoy enamorado? ¿Cómo puedo determinar si en verdad es amor o es solo atracción pasajera y superficial? Es muy importante aclarar que hoy en día hay una gran confusión como resultado de las novelas baratas, las películas pornográficas y también como resultado de ciertas pautas culturales que están erradas. Y la palabra amor es una de las más distorsionadas de nuestro léxico. Hoy en día la gente cree que la palabra amor es sinónima de sexo. Sin embargo, amor y sexo no son sinónimos en realidad. Amar no implica necesariamente tener relaciones sexuales, así como tener relaciones sexuales tampoco implica que haya amor. Y esa es una de las ideas que está profundamente arraigada en la mente de la juventud no cristiana. Y a veces influencia a los cristianos. Y es que las relaciones sexuales son para expresar amor, pero no siempre el amor se manifiesta a través del sexo. Según la epístola a los cálatas, el amor es servicio. La señal de que amamos a alguien es que servimos a esa persona. Galatas capítulo 5, versículo 13 nos dice Y es así, el amor se revela en el servicio. Amor es lo que hace buscar el bien de la otra persona. Es el fundamento de la vida en la relación. Y es bueno separar también otras dos cosas que a veces creemos que es lo mismo. Y es el enamoramiento y el amor. Acá en este libro, Luis Palau llama enamoramiento a lo que es sexual, pasajero y superficial. Nos explica que es una atracción por una persona del sexo opuesto en un momento dado de la vida de los jóvenes, ya sean solteros o casados. Él nos explica que esa atracción pasajera no tiene nada de malo en sí misma. Pero no la llamemos amor porque no lo es. Sucede mucho que algunos apenas conocen a una persona hacia quienes se sienten atraídos y dicen esto tiene que ser amor. No, el amor nunca deja de ser. El amor es profundo. El amor es multifacético. El amor también es permanente y se sacrifica por la persona amada. El amor busca el bien del otro y piensa más en el otro que en sí mismo. Oye bien, piensa más en el otro que en sí mismo. Eso hace el amor. Buscar el bien del otro y pensar más en el otro que en sí mismo. Así es que si quieres amar a un joven o a una chica, te invito a que leas a 1 Corintios capítulo 13. Y luego te preguntes, ¿siento la clase de amor que se describe en ese capítulo? Y para averiguar si estamos tomando la decisión correcta, Luis Palao formula 12 preguntas que al responderla nos ayudan a darnos cuenta si verdaderamente es la decisión correcta. Y esas 12 preguntas comienzan a partir del capítulo 3, donde dice primero y principal. En todo este capítulo se hace mayor énfasis en una sola pregunta, que es la primera, ya que esto es lo primero y principal en una persona al momento de pensar en buscar pareja. La pregunta es la siguiente. ¿La persona con la que quiero casarme es o no es un verdadero creyente en Cristo? Vamos a repetirla. ¿La persona con la que quiero casarme es o no es un verdadero creyente en Cristo? Es la primera pregunta que debemos hacernos cuando pensamos en buscar pareja. Y es que la Biblia es terminante con respecto a que el cristiano no debe casarse con un incrédulo. Encontramos un gran énfasis en las palabras de Pablo, donde dice, No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Y como dijo Dios, Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6 desde el versículo 14 al 18. Te invito a que lo leas y lo subrayes ahí en tu Biblia. Y también te lo aprendas de memoria si es posible. ¿Y por qué esto es lo primero y lo principal? Porque si quieres un matrimonio feliz, si de verdad estás decidido a casarte dentro de la voluntad de Dios, debes asegurarte de tener la certeza de que esa persona sea cristiana renacida. Hay hombres y mujeres que en momentos dados se enamoran de un cristiano y empiezan a asistir a una iglesia cristiana. Entonces, al cabo de un tiempo, creen que aceptaron a Cristo en el corazón porque ya van a la iglesia y los demás también los creen. Con una sinceridad equivocada, algunos incluso levantan hasta las manos cuando se piden decisiones de fe en una reunión de evangelización. Y todo eso lo hacen porque se enamoraron de un cristiano y van a la iglesia por esa persona. Y no es que sean hipócritas, pero eso que hacen porque simplemente le gusta a un cristiano, eso no está bien, no está verdaderamente bien. Entonces creen que por hacer todo eso ya son cristianos y que pueden casarse con el que sí es un verdadero cristiano. Y no, o se es creyente o no se es creyente en Cristo porque no hay territorio neutral. Tal vez como joven y adolescente te estés preguntando ¿Cómo puedo estar seguro de que alguien es con certeza hijo de Dios? ¿Qué hago para saber si Cristo vive en ese corazón? Hijos de Dios, somos todos los que hemos invitado a Cristo a nuestro ser por la fe. No es porque vayamos a la iglesia, leamos la Biblia, oremos al Señor, hagamos obra de caridad, nos hallamos bautizados, ni porque seamos buenas personas. El cristiano es quien tiene a Jesucristo en la vida, quien le ha pedido perdón por sus pecados y quien ha aceptado su sacrificio en la cruz. En la primera carta del apóstol Juan, encontramos ahí seis evidencias de un cristiano. La número uno es que confiesa su pecado cada día con humildad. Número dos, obedece la palabra de Dios. Número tres, ama a su hermano. El número cuatro, no ama al mundo ni lo que éste le ofrece. Número cinco, no practica el pecado. Y número seis, vence el pecado. Esas son seis evidencias de un cristiano, según la primera carta del apóstol Juan. Al decidir casarte con otra persona que sea cristiana, estás dando el primer paso hacia un matrimonio feliz. Sin embargo, como cristiano, no solamente debes casarte con otro cristiano, sino con alguien que crezca diariamente en el conocimiento del Señor Jesús, con un cristiano que no dificulte tu crecimiento espiritual, sino que por el contrario, te anime y te inspire a crecer en tu fe. Así debes de ver a la persona. Esas cualidades debes encontrarla en ese otro cristiano. Para finalizar con este capítulo, te invito a que ante Dios tomes la decisión de que te casarás con un compañero con quien puedas buscar el reino de Dios y su justicia toda la vida. Y de eso trata el capítulo tres, de que eso es lo primero y lo principal a la hora de pensar en casarte. O en buscar pareja también. Es lo primero y lo principal. Pasamos ahora al capítulo cuatro, el cual trata acerca del amor y de algunas pautas que debemos tener en cuenta. El mismo también da continuidad a las doce preguntas que en el capítulo anterior comenzamos. Este capítulo tiene dos partes. Ahora estaremos en la primera parte. Cuando un joven piensa en casarse, anhela en su corazón hacer las cosas de la mejor manera. Desea comenzar con un fundamento sólido. Y si tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte que no tienes por qué fracasar, ni caer, ni arruinar tu vida. Con el Señor Jesús en tu vida podrás formar un hogar precioso donde valga la pena vivir. Hay otra pregunta importante que debes hacerte con respecto a la persona de quien crees estar enamorado. Y esta es la siguiente. ¿Estoy orgulloso de ella o me avergonzaría presentársela a algún personaje importante? Escucha la pregunta otra vez. ¿Estoy orgulloso de ella o me avergonzaría presentársela a algún personaje importante? ¿Y por qué esta pregunta? Porque el verdadero amor nunca se avergüenza de la otra persona. Todo lo contrario. Está orgulloso de ella. Y no es necesario que tu pareja sea una estrella de cine para que la puedas presentar con arrogancia a tus amigos y conocidos. Lo importante no es la apariencia, sino el sentimiento de tu alma hacia tal persona. Entonces, cuando alguien ama de verdad, esa persona siente deseos de que todo el mundo conozca a su novio o a su cónyuge. Porque está orgulloso de esa persona. Se siente cómodo y por lo tanto desea que todo el mundo lo conozca. Así que, mi querido oyente, si eres un cristiano verdadero y ya estás en una relación de noviazgo, esta pregunta será una buena prueba para saber si tu amor es enuino. Esta es una pregunta crucial. La tercera pregunta es la siguiente. Cuando un joven ama a su novia y la ama de verdad, ese amor los llevará a un matrimonio feliz dentro de la voluntad de Dios y nunca va a considerar a su compañera inferior a él. Eso mismo también se ajusta a una chica con su novio. Hay muchas jóvenes que comienzan una relación de noviazgo con muchachos de menos educación y, aunque les tienen cariño, en su interior se sienten superiores si existe cierto sentimiento de vergüenza y menosprecio para con ellos. Esto no puede ser el camino a una relación exitosa y feliz. Así es que, si quieres que contestas afirmativamente esta pregunta, comienza a considerarlo. Vamos ahora a la cuarta pregunta. ¿Siento respeto por la persona de quien creo estar enamorado o me tomo libertades al matratarla y abusar de ella? Según la Biblia, el verdadero amor es sinónimo de pureza. El verdadero amor piensa en la otra persona en términos puros. Si un individuo cree estar enamorado, pero solo tiene pensamientos egoístas e impuros hacia la persona que se supone que ama, es señal de que eso no es amor. Se trata de una pasión. Cuando no hay respeto, sino ciertas libertades en el trato, ya sea de palabra o de hecho, no existe verdadero amor. Ten eso muy claro y siempre presente. Recordemos que el Señor Jesús nos insta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto quiere decir que mientras tengas respeto por mí mismo, tendré respeto por la otra persona. El amor protege, es tierno y paciente, como afirma el capítulo 13 de Primera Corintios. Así es que, estimado joven, si la persona que dice amarte se toma libertades contigo ahora que son novios, si hay maltratos y abuso verbal, las cosas no mejorarán cuando se casen. Todo lo contrario. Si no hay respeto, no hay verdadero amor. Quizá sea pasión o gran atracción física, pero no es amor. Así que, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Pasamos a la quinta pregunta. Mientras estoy en oración, siento tranquilidad al pensar en casarme. El cristiano no debe tomar esta vital decisión del matrimonio sin consultar una oración con su Padre Celestial. Entonces, cuando estás en oración, sientes dudas persistentes en cuanto a tu futuro matrimonio. Esa puede ser una señal peligrosa. Si hay dudas de ese tipo, es posible que no sea verdadero amor. Y es verdad que a veces se nos cruzan por la cabeza algunas dudas. Pero hay veces que Satanás, el destructor, el enemigo, siembra una semilla de angustia y ansiedad en el corazón. Y por eso es importante que respondas a esta pregunta. Si sientes tranquilidad o intranquilidad al pensar en casarte. La oración es una de las grandes claves de la vida cristiana abundante. Por tanto, es importante orar mucho. Es la mejor recomendación que puedo darte. Que busques la voluntad de Dios de rodillas. Pasamos al capítulo 5, que es la segunda parte del capítulo 4. Pautas a tener en cuenta en el amor. Y aquí también encontramos más preguntas de esas 12 preguntas que nos formula Luis Palau en su libro Con quien me casaré. Acá estamos en la sexta pregunta. Es la siguiente. ¿Tengo plena confianza en su amor y fidelidad? ¿O hay celos y sospechas infundadas en mi corazón? Los celos no provienen de Dios. Son obra de nuestra naturaleza humana. Son el resultado del pecado en el corazón del hombre. Ahora bien, cabe aclarar que hay momentos donde, si la otra persona puede quejarse por cierto comportamiento que le resulte molesto, de la otra parte, y ahí sí es acertado su petición. Y ahí entra en juego también tener una buena comunicación con la pareja. Así que si sientes envidia, si sobreproteges de manera exagerada, si tus celos son infundados, esta es una señal de que algo anda mal en el noviazgo. Es muy cierto que los novios y los esposos siempre quieren estar juntos. Siempre. Pero si tienen que justificar cada momento que han estado separado, esto es indicativo de falta de confianza mutua. Pasamos a la séptima pregunta. ¿Podemos conversar juntos durante largas horas o no tenemos nada de qué hablar? Se dice que el verdadero amor habla. Porque el amor sin conversación como que se muere rápido. El amor no es algo automático. Debe cultivarse. Y para ello es preciso conversar y compartir el uno con el otro. El amor se expresa revelándose en hechos y con palabras. Por eso es importante hablar y conversar. La octava pregunta es ¿Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario? Cuando una persona está demasiado apurada en casarse, es porque algo no anda bien. El apuro extremo casi siempre es solo sexual. El amor es paciente. El apuro casi siempre tiene algo que ver con lo sexual. Pero el amor es paciente. El verdadero amor sabe esperar el momento adecuado. En Galatas capítulo 4 leemos que cuando llegó el momento que tenía determinado, Dios envió a su hijo. De la misma manera sucede con el matrimonio. Las mujeres y los hombres cristianos esperan que llegue el momento que Dios ha indicado y determinado. Vamos ahora a la novena pregunta. Quiero ser la clase de persona que mi compañero pueda respetar o pretendo hacer todo por la fuerza. Quiero salir siempre con la mía o busco el bien y los deseos del otro. No debes olvidar lo que dice 1 Corintios 13 al referirse al amor genuino. El amor no es presumido ni orgulloso. No es arrogante ni egoísta ni grosero. No trata de salirse siempre con la suya. Entonces, cuando existe verdadero amor, los dos están buscando el bien del otro y no el bien propio. El que ama desea el bien de la persona amada, no solamente el del propio. Así que considera esta pregunta si ya estás en un noviazgo o estás pensando en buscar pareja. Décima pregunta. En Génesis capítulo 2 vimos que Eva fue la ayuda adecuada para Adán, la ayuda para él en todas sus necesidades. Tu pareja debe ser tu complemento, tu otra mitad, de manera que juntos vivan para la gloria de Dios. Esta quizá te parezca una pregunta absurda. Sin embargo, hay jóvenes que deciden entrar en un matrimonio sin apreciar físicamente a su pareja. Y esto ocurre mayormente en jóvenes que quieren ser espirituales y vivir vidas santas para Dios. Y eso yo lo entiendo y lo comprendemos. Que es que no quieren casarse solo por pasión física y solo quieren estimar otros valor en el futuro cónyuge. Pero entonces ya ahí están llevando eso al extremo. Es peligroso el hecho de suponer que la apelación física no tenga importancia. Tiene importancia. Somos seres tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. Y aunque hay otros aspectos importantes como el intelecto, las emociones, el espíritu, el nivel cultural, entre otras cosas, aún así no se puede desnegar, no se puede despreciar el atractivo físico en una persona. Pregunta número 12. Y es la final ya. ¿Están de acuerdo mis padres con nuestro noviazgo y futuro casamiento? En Efesios capítulo 6, versículo 1, la Biblia nos dice, Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Si los padres no dan el visto bueno, es un poco arriesgado proseguir con los planes. Aunque los padres no estén de acuerdo, tampoco no significa de que Dios no apruebe tu relación. Pero si es de Dios que ustedes se casen, Dios mismo puede cambiar la opinión de tus padres. Tal vez ellos estén esperando ver más madurez en ustedes, más responsabilidad económica o disciplina. Trata de averiguar por ti mismo por qué son contrarios a tu noviazgo. Tal vez esa aclaración pueda que resuelva las cosas. Y estas son las 12 preguntas que nos formula Luis Palao en su libro Con quien me casaré para que averiguamos si es amor genuino lo que sentimos por la otra persona. Estas 12 preguntas las voy a estar dejando en un archivo PDF ahí en la descripción del video para que así vayas y la descargues y la tengas ahí. Y así, cada vez que necesites recordar una de estas, vayas y las leas. Así es que puedes ir y descargarlas. Pasamos ahora al capítulo 6, el cual se titula En dos direcciones. Es normal, es hermoso que los jóvenes se hagan la pregunta, ¿con quién me casaré? Sin embargo, no siempre debes estar pendiente del momento en que llegue esa persona. Debes enriquecer tu vida con los amigos cristianos que tienes a tu alrededor. Debes pedirle al Señor que esas compañías sean para tu bendición y madurez. Y es vital para un joven aprender a desarrollarse en su medio. Que se hagan amigos y que también conozca la familia de las personas con las que entabla amistad. Porque así, teniendo como amigos a otros creyentes en Cristo, vas a madurar más en lo personal, en lo social y en lo intelectual. Estas dos direcciones de las que habla este capítulo es de la dirección horizontal, que tiene que ver con otros y yo, y de la dirección vertical, que es de Dios y yo. Ahora hablaremos acerca de la dirección horizontal, otros y yo. En primer lugar, cuando tenemos amigos, hay un crecimiento en nuestra habilidad para comunicarnos con los demás. Y una de las claves y llaves para un matrimonio feliz es la comunicación fluida entre marido y mujer. Muchos se excusan diciendo que no pueden hacer amigos, que creen que la gente los desprecia. Hay un texto bíblico en Proverbios capítulo 18, versículo 24, el cual dice, El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Los amigos no solo se consiguen cuando los demás vienen a buscarnos. Dios nos aconseja que nosotros mismos debemos ir y mostrarnos amigos. Cuando actuamos de ese modo, la gente comienza a responder y a brindarse. Algo más que sucede también cuando tenemos amigos, es que se amplían nuestros horizontes y se abren nuevos intereses culturales y sociales. Cuando muchachos y chicas entablan amistad, y en este caso no me refiero únicamente a la amistad que después puedes llevar al matrimonio, comienzan a desarrollarse de manera cultural, social y espiritual. Porque es que la personalidad se abre, el corazón se expande y se empiezan a aprender miles de cosas nuevas. Y por último, al buscar nuevos amigos, crecerá tu atractivo personal, lo que hará que te busquen otros. ¿Acaso no es eso lo que tú deseas? Te vas a sentir feliz y dispuesto al esperar el tiempo de Dios, el tiempo en que Él te guiará a la persona que amarás de verdad para toda la vida. La dirección vertical, Dios y yo. Dios, por su parte, siempre ha buscado la amistad con el hombre. De la misma manera, nosotros también debemos buscar la amistad y la comunión con otros. La amistad con Dios es el punto de partida a fin de poder contestar con seguridad la pregunta ¿con quién me casaré? Es importante la relación en dirección horizontal, que es con nuestros semejantes, pero también tiene mucha prioridad la relación vertical, que es Dios y yo. Ya sea que puedas contestar con nombre y apellido, con quién me casaré, o que aún estás tratando de descubrirlo, debes tener presente que el matrimonio cristiano no está formado por dos personas, sino por tres. La tercera persona es Cristo Jesús. En Él se halla la base de un noviazgo y matrimonio felices. Cristo es la fuerza unificadora de la pareja. Y es por esto que la Biblia nos dice que no nos asociamos íntimamente con lo que son incrédulos. Porque entonces, en este caso, ¿cómo es que va a haber comunión si uno de los esposos no es creyente en Cristo? Así que si quieres casarte, ser feliz y formar un hogar de acuerdo con los planes de Dios, debes encontrar un compañero que tenga tu misma fe en el Señor Jesús, ya que Él es el centro de unión. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, encontramos un versículo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje lo podemos parafrasear a fin de que una pareja que quiera alcanzar esa unidad, lo lea y lo repitan juntos. Con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó en sí mismo por nosotros. Así que, cuando el hombre y la mujer pueden decir, con Cristo estamos juntamente crucificados, han dado el primer paso para desterrar el egoísmo que a través de la historia es el mal que ha causado más problemas en las familias. Si aún eres soltero y deseas hallar un compañero para la vida, piensa en uno con quien puedas decir, con Cristo estamos juntamente crucificados. De esa manera, entonces, podrás continuar diciendo que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, al llegar a ese punto, habrá una gloriosa esperanza para ti con tu pareja, un futuro maravilloso. Entonces, ya no será el egoísmo el que domine la situación, sino Jesucristo. Y una manera sencilla de ilustrar esto de que en el noviazgo cristiano, una pareja no está compuesta de dos, sino de tres, es ilustrándolo con un triángulo. El triángulo tiene tres puntas. Entonces, en las dos puntas de abajo están colocadas la pareja y en la de arriba está colocado Jesús. Entonces, ambos miran hacia allá arriba, hacia esa punta donde está Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús es la tercera persona que compone el triángulo perfecto en la pareja, el amor divino empieza a inundar los corazones. Entonces, si no sucede así, el egoísmo se impone y predominan las pasiones carnales y turbia, las relaciones con nerviosismo y la inseguridad. Hay que reconocer que el amor del que casi se habla en películas y libros románticos es un amor pasional por completo. Sin embargo, este amor divino, el amor que produce verdadera unidad de corazones, es un amor sobrenatural. Es en realidad el amor de Dios actuando en nosotros, fluyendo de nuestro ser y yendo hacia a los demás, y por cierto, en forma muy especial hacia mi compañero. En forma muy especial hacia mi compañero. Pasamos ahora al capítulo 7, que nos habla acerca de la unión y la comunión. El hombre se creó para vivir en sociedad. El ser humano necesita unión y comunión. No lo crearon para estar solo, como un barco flotando en el océano de la vida, sin timón y orientación. Dios hizo al hombre a la mujer para que experimentaran la indescriptible alegría de la unión y la comunión en el matrimonio. La comunión no es otra cosa que el intercambio de ideas, de pensamientos y de corazón. Todo el mundo desea hallar a alguien a quien decirle lo que uno siente, sueña y ambiciona. El matrimonio es la fusión de dos mentes y dos corazones, dos sueños de ser felices. Es por eso que la pareja debe expresarlo todo, aun lo que no sea fácil de decir. Y la verdad es que esto requiere de tiempo y esfuerzo de ambos. Y entrando acá en un subtema de este capítulo, nos dice que el amor es un sentimiento que hay que aprender, porque es maravilloso ver a un matrimonio unido donde no hay secretos el uno para el otro. Aun así, esa unidad debe darse a todo nivel. Es por eso que el simple emocionalismo no es amor. Lo que nos atrae hacia el sexo opuesto no significa que eso dará como resultado un lugar feliz. El ser humano necesita vivir en unión y en comunión. El amor no brota en forma espontánea. Hay que cultivarlo y estimularlo. Y es que nosotros somos un género caído en pecado y por eso el amor no siempre surge con naturalidad en la relación matrimonial. Hay quienes dicen que en su pareja murió el amor y no está muerto. Está dormido porque han dejado de regarlo y han dejado de cultivar la comunión. Por naturaleza, el ser humano no ama. Soñamos con el amor, pero practicamos el odio, el desprecio y la crítica. Cristo vino a la tierra para renovar la unión y la comunión y para hacer posible una plena relación entre los seres humanos, en particular dentro del matrimonio. La unión y la comunión de las que les hablo realmente son posibles. Ahora bien, es importante tener en cuenta que para casarse uno debe buscar unidad a todo nivel. A todo nivel. En primer lugar, tiene que haber unión y comunión espiritual. Y para ello es imprescindible que los dos tengan a Cristo en el corazón. De lo contrario, no puede existir la comunión en el terreno espiritual. En segundo lugar, la unión tiene que ser intelectual. Ambos debieran tener un desarrollo similar en el terreno del intelecto. Muy a menudo en el fervor de la juventud queremos dejar de lado las diferencias y a veces los abismos en cuanto a cultura y educación. Y si no se le presta atención a esta parte, a medida que pase el tiempo comenzarán y aumentarán los tropiezos, las dificultades y las luchas. Y puede que uno se avergüence del otro y el otro se sienta herido. Hay miles de parejas que se han divorciado porque no tomaron en cuenta este principio de la unidad intelectual. En tercer lugar, cuando piensas en la persona con que te vas a casar, ten en cuenta que la unión matrimonial debe darse también en el ámbito social. Debe haber similitudes en el roce social, en las costumbres de ambos. Es posible desarrollar estas costumbres, pero las grandes diferencias sociales entre los cónyuges a la larga van a producir tensiones. En cuarto lugar, tiene que haber unidad a escala emocional, o sea, en el grado de madurez mutua. Por esa razón, es aconsejable que no existan diferencias de edad demasiado marcadas. De lo contrario, porque de lo contrario, muy a menudo se originarán luchas porque uno será mucho menos maduro que el otro. Donde el más maduro perderá la paciencia porque el otro es inmaduro. En quinto lugar, los jóvenes deben considerar la importancia de la unidad vocacional. Ambos deben entender con claridad cuál va a ser el propósito de su vida juntos. Porque, por ejemplo, si uno quiere ser misionero y el otro desea una vida fácil y cómoda, no habrá compatibilidad. Si uno quiere ser pastor y el otro no siente amor por el pastorado, es inútil que siga el noviazgo, ya que las metas son disímiles. Y por último, la unión en el matrimonio llegará a ser física. Es importante comprender el valor y lo sagrado de la relación sexual, que es un medio de comunión. Y aquí, en cuanto a este tema, es beneficioso entablar amistad con personas casadas y felices que puedan hablar con la autoridad de una vida limpia a los ojos de Dios. Que también pueden dar consejos acerca de este tema. En el asunto del noviazgo y el matrimonio, es invaluable el consejo y la comunión de los pastores y los líderes espirituales. También leer buenos libros, son excelentes consejeros también, los libros, esos escritores. Y por eso es bueno también leer acerca del tema. Y por sobre todas las cosas, lee la Biblia a diario y así tendrás momentos de comunión con tu Creador. Él nos dejó su palabra para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Pasamos ahora al capítulo 8, el cual es titulado Mientras esperas. Cuando uno comienza a pensar seriamente en el matrimonio, debe considerar todos los aspectos. Quiero enfatizar uno que para mí es de gran importancia y es el apresuramiento. No te apresures en esta trascendente decisión de la vida. Hay miles de hogares y familias cristianas aburridas de la vida. O quizá tengan otro tipo de problemas porque los esposos se apuraron en casarse. Tal vez fueran demasiado jóvenes cuando empezaron la relación y luego no quisieron esperar lo suficiente para ir al altar. Llegan a los 35 o 40 años y ya no saben de qué conversar. Están cansados el uno del otro. Se casaron siendo muy jóvenes y no han sabido marchar hacia adelante con una actitud positiva. Por supuesto, el simple hecho de casarse a temprana edad no tiene por qué traer como resultado un hogar aburrido ni serias dificultades entre esposos. Ambos pueden madurar, crecer juntos, seguir adelante y la vida puede ser un deleite hasta la ancianidad. Sin embargo, el apuro en casarse puede ocasionar problemas a la larga. El primer paso para llegar al verdadero amor es conocerse el uno al otro. De no ser así, ese amor solo será romántico y superficial. Es preciso llegar a conocerse el uno al otro, conocer los diferentes estados de ánimo, la manera de pensar, interiorizarse en la educación y los gustos del otro. Saber qué es lo que piensa en cuanto a la relación con Dios, la cantidad de hijos, etc. Y también será bueno conocer a la familia del futuro compañero de la vida. Es verdad que después de casados es cuando más uno llega a conocer al otro, pero el proceso debe comenzar antes de la boda. Hay que conocer la manera de pensar y de actuar de la otra parte, estudiar sus reacciones, su razonamiento y tratar de comprenderlo. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 7, La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, pero sobre todas las cosas adquiere discernimiento. El conocimiento y la sabiduría no son sinónimos. El mundo está lleno de conocimiento científico, pero hay una gran escasez de sabiduría. Comprenderse mutuamente es ser sabio. Es preciso confiarse el uno al otro. Cuando no hay confianza, sino sospechas, celos, inseguridad, ansiedad y dudas, esto es señal de que la relación está mal encaminada. Muchas veces esa actitud de celos termina en violencia o bien en el final de la amistad. Cuando en una pareja no existe confianza mutua, es señal de que en su lugar existe lo que la Biblia llama una relación en la carne. Esto no se refiere al aspecto sexual, sino al ser humano sin el control interno de Cristo. Cuando no hay confianza en la pareja, es porque uno, el otro o ambos no están caminando bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es también indicación de que esa relación no está dentro del plan de Dios. 1 Juan capítulo 4, versículo 18 nos dice, En el amor no hay temor. La persona que ha recibido el perdón de sus pecados no tiene temor de Dios en cuanto al juicio divino, porque el amor de Dios está inundado en su corazón. De la misma manera, cuando hay verdadero amor entre novios y esposos, no habrá temores ni sospechas, sino confianza absoluta. Entonces, mientras esperas, prepárate de manera intelectual, dedica tiempo al estudio. Cuando uno lee en serio, estudia e investiga, la mente crece y se desarrolla, la persona crece. Entonces, crece y conviértete en un verdadero hombre, una verdadera mujer, a fin de poder contribuir al matrimonio con cosas positivas. Sea un estudiante toda tu vida, aprovecha la vida para ganar experiencias. Camina hacia la madurez. Prepárate para llegar al matrimonio con una personalidad que contribuya al amor y a la comprensión. ¿De qué sirve que un joven se case cuando solo posee capacidades biológicas? Aprovecha bien tu tiempo mientras eres soltero. Gana experiencias cada día. Dedica tiempo a viajar, a ir a acampamentos, a retiros y a conferencias, a entablar nuevas amistades. De esa manera, cuando por fin encuentres a tu otra mitad, tendrás mucho tiempo que disfrutar en los años venideros. Organízate también en cuanto a las finanzas, que es un aspecto vital, más aún cuando se piensa en una familia. Sé responsable con el dinero. Tu actitud en este aspecto revela tu carácter, así que disciplina tu vida económica y observa la actitud de tu compañero. Cuando se comprometan, confeccionen un presupuesto para la vida de casados. ¿Cuánto ganarán? ¿Cuánto gastarán? ¿Qué van a necesitar? Etcétera. Esta cuestión no debe descuidarse. Es recomendable organizarse desde ahora, ya que la vida familiar requiere mucha disciplina. Así que mientras esperas que llegue a tu vida esa persona, deleítate en el Señor Jesús. Ya que si te deleitas en Dios cada día, si te deleitas en tus devocionales diarios, leyendo la Biblia, orando y obedeciéndole con alegría, la Biblia dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que, mi querido amigo, no te apresures en esta decisión tan crucial. Aprovecha al máximo todos tus días, meses y años y deleítate en el Señor. Si lo haces, Él promete darte el joven o la chica que necesitas. Ni más ni menos de lo que necesitas. A veces queremos saber la clase de compañero que necesitamos. Sin embargo, Dios es nuestro creador. Él nos hizo y sabe a la perfección lo que es mejor y más conveniente para cada uno. Así que deleítate en el Señor mientras esperas. Además, habla con Él en cualquier circunstancia que te encuentres. Si caminas a su lado, si pones tu deleite en Él, puedes tener por seguro que tendrás un hogar feliz. Tendrás un futuro maravilloso porque Dios es tu Dios y la vida con Cristo es grandiosa. Pasamos ahora al capítulo 9, el cual se titula Una nueva vida. Una nueva vida. Los problemas matrimoniales podrían dividirse en tres categorías. No dejar a los padres, no unirse al compañero y no desarrollar una relación de unidad. Moisés, en el libro de Génesis, el Señor Jesús en los Evangelios y el apóstol Pablo en sus epístolas, usan esos mismos conceptos para describir el ideal de Dios en el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer con quien se casa para poder ser una sola carne. El matrimonio incluye dejar a los padres y unirse al cónyuge. Es una unión total, íntima y excluyente entre un hombre y su mujer. Por eso el casamiento es una nueva vida. El hombre y la mujer que contraen matrimonio dejan atrás una etapa de su existencia y comienzan otra que es distinta por completo. Pensemos en un hombre pagano, sin interés en las cosas de Dios, que vive una vida más o menos normal en términos humanos. Un día, él oye el mensaje de Jesucristo y se convierte a él, no a una religión, sino a Cristo mismo. Desde ese momento, el hombre comienza a vivir una nueva vida. Por un lado, es el mismo hombre de siempre, pero en otro sentido es un hombre nuevo por completo. Antes de convertirse, vagaba por la vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Entonces, cuando el Señor Jesús entra en su vida, Dios vive en su corazón y el hombre se transforma en prácticamente un desconocido para quienes eran sus amigos. La diferencia está en que ahora tiene a Dios en su alma. Y de igual forma, en muchos aspectos, el matrimonio es como la conversión. El hombre y la mujer son los mismos, pero hay una diferencia tremenda. Alguien ha entrado en cada una de las vidas. Es una unión íntima. El egoísmo es uno de los males que destruyen a las familias. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para que nos complementemos de manera mutua. Al hombre lo crearon para la mujer y a la mujer para el hombre. Dios nos hizo para que fuéramos un complemento recíproco. El esposo sin la esposa está incompleto. Y lo mismo sucede con la esposa sin su marido. Cada uno tiene debilidades, faltas y necesidades que solo puede solucionar el otro. Y vacío que solo puede llenar el otro. Por otro lado, el casamiento queda sellado en la relación sexual, sagrada y maravillosa como es. Por esa razón, el sexo fuera del matrimonio es una incongruencia, algo que carece de significado y se convierte en degradante. La unión sexual es expresión y símbolo del misterio de la unidad de dos personas al más íntimo nivel. Esa unión multifacética solo se da en el matrimonio cristiano, donde el acto matrimonial sella de manera vívida, mística y profunda la unión que Dios crea en la pareja. Hay algo que a veces genera conflictos dentro de las relaciones. Y es que a veces el ser humano finge ser lo que no es. Vivimos como con una máscara puesta que cubre lo que somos en realidad. Y para evitar eso, es preciso que los novios y las novias arranquen las máscaras y dejen a un lado las apariencias. Es importante que esto suceda porque se dan casos donde en el noviazgo son una cosa y cuando se casan son otra. Entonces, por eso es necesario ser honestos, sinceros y abiertos y transparentes. Porque si fingimos ser lo que por cierto no somos, estamos mintiendo de manera descarada. Así que tu noviazgo y tu matrimonio serán experiencias fantásticas si hoy mismo resuelves de una vez y para siempre que ya no tendrás cosas que esconder. Este acto de quitarse la máscara se asemeja al nuevo nacimiento. Y entonces, al dejar hipocresías y falsedades sutiles, tu alma se sentirá liberada y empezarás a convertirte en lo que debes ser. Recuérdalo. Quítate la máscara y deja que Cristo gobierne tu interior. Pasamos al capítulo 10, el cual trata acerca de los papeles en el matrimonio. Una vez un hombre llamado San Agustín dijo, Si la intención de Dios hubiera sido que la mujer gobernara al hombre, la hubiera tomado de su cabeza, si hubiera querido que fuera su esclava, la hubiera tomado de sus pies. Sin embargo, Dios formó a la mujer del costado del hombre porque la hizo su compañera idónea. La Biblia enseña que el esposo debe confiar en su esposa y la esposa debe descansar en su esposo como líder espiritual del hogar. Esto no implica inferioridades de ningún tipo, porque a los ojos de Dios, el hombre y la mujer están a un mismo nivel. Si bien existe un orden divino para la familia, ambos deben estar a un mismo nivel ante Dios y ante el mundo, el mismo respeto, las mismas libertades y los mismos privilegios. Ciertas responsabilidades varían, claro está, pero la dignidad es la misma. Y hay sociedades donde todavía se especula con la idea de que al hombre se le permiten ciertas libertades, mientras que le están vedadas a la mujer. Nada más lejos de la realidad. El hombre y la mujer deben tener iguales derechos. Hay un orden establecido para el matrimonio. Es un orden divino y es, por lo tanto, el mejor que podemos adoptar. Así es que si eres casado y vives en contantes roces y tensión con tu conlle, o si eres soltero y estás pensando en formar un hogar con la persona de tus sueños, déjame decirte lo importante que es vivir de acuerdo con el orden de Dios para la familia. Te invito a leer a Efesios capítulo 5, a 1 Corintios capítulo 7, el libro de los cantares y también todo el libro de Proverbios, ya que allí hay suficiente material para levantar, dar nueva vida y reverdecer a cualquier familia llenándola de fruto. Hablemos ahora del esposo en el orden divino. De acuerdo con el plan de Dios, el esposo tiene que cumplir con ciertas responsabilidades. En la familia, él debe ser la persona amante. En la familia, él debe ser la persona amante. Por lo general, creemos que la esposa es la fuente de amor en el hogar. Y aunque es cierto que la mujer es un ser amante, tierno y dulce, y que también es cierto que debe practicar esas cualidades, el hombre es el que debe tomar la iniciativa del amor dentro del matrimonio. El hombre es el que puede implantar en la familia el ambiente afectuoso del amor. Conviene analizar el pasaje bíblico sobre el tema en Efesios capítulo 5, versículo 25 y hasta el 30, donde dice, Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo murió para hacer de ella una iglesia santa y limpia, y presentársela a sí mismo gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben amar los esposos a sus esposas como partes de su cuerpo. Porque si la esposa y el esposo son uno, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo. Antes bien, lo sustenta y lo cuida con esmero. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte, que es la iglesia. En el matrimonio, el amor no es una opción. Es la base, es el fundamento, es el aceite que lo mantiene funcionando con suavidad. El amor no es algo ideal, sino real, y se controla a través de ciertas leyes y mandamientos divinos. El amor es sacrificio voluntario. El amor es dedicación de tiempo. El amor es preocuparse por el bienestar de la pareja. El amor es no hacer demandas egoístas. Muchos hombres durante años siguen prendidos a la falda de su madre y requieren de sus esposas lo que un niño de su mamá. Sin embargo, el hombre que ama de verdad a su mujer piensa en el bien de ella, en qué cosas puede hacer para aliviar su trabajo y hacerla más feliz. En la felicidad de ella está también la felicidad de él, y viceversa. La mujer debe ser la reina y la gloria del hogar. Así que muéstrale que la amas. Cuídala, susténtala y llénala de favores. Comienza en el noviazgo, que es el preludio del matrimonio. El esposo debe ser el proveedor de la familia. Dentro del plan divino, el hombre debe ser el proveedor. El esposo debe sudar con su frente. El hombre es el que debe preocuparse por el bienestar físico de la familia, la alimentación, el vestido y la casa. Por supuesto que hay excepciones a la regla, ya que en nuestra sociedad muchas veces el marido y la mujer tienen que salir a trabajar a fin de poder sostener a la familia. Esto no siempre es lo ideal. Otras veces la mujer trabaja afuera solo por ambición desmedida o por comodidad. Pero tiene que haber equilibrio. Los esposos deben conversar y ponerse de acuerdo en esta cuestión. Pero no obstante, casi siempre el hombre es el que tiene la responsabilidad y es el proveedor de los suyos. El esposo debe ser el protector de la familia. El esposo debe ser la cabeza del hogar. El matrimonio implica bellos privilegios, pero también compromisos y renunciables. Cuando se casa, el hombre se convierte en cabeza de ese hogar. Así que no debe esperar que la esposa esté a cargo de todas las obligaciones. Ser cabeza significa que el hombre debe asumir la responsabilidad de la enseñanza espiritual, de la toma de las grandes decisiones en la familia, de impartir disciplina y también alegría. Dios sabe que una familia funciona mejor cuando hay un líder. Por eso puso sobre el hombre esa responsabilidad. Hablemos ahora acerca de la esposa en el orden divino. Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 24 nos dice, En el orden divino, la esposa es la persona amada. Hay ciertas funciones privativas de la esposa. Es la persona amada, así que debe aceptar con alegría el cariño y las expresiones de afecto de su esposo. La esposa debe ser compañera de su marido. Desde el comienzo del noviazgo, ella debiera interesarse en lo que le agrada a su novio. Debe prepararse para ser una compañera fiel, comprensiva, con quien se pueda compartirlo todo y en quien se pueda confiar de manera total. La esposa es la que hace el hogar. Cuando un hombre pierde a su esposa, pareciera que muriera la casa. Una casa sin la mujer no es un hogar. La esposa tiene la responsabilidad de que el ambiente familiar sea positivo, afectuoso y feliz. La esposa será la madre de los hijos. Quizá te parezca una afirmación infantil. Quiero enfatizarlo de alguna manera, sobre todo en este tiempo en que tanto se aboga por la liberación de la mujer. La esposa, como madre, tiene que alimentar, cuidar, guiar, preparar y moldear a la criatura y tiene que hacerlo con alegría. Cuando entiende que esa es su función, no habrá rebeldía, sino gozo en el corazón. El noviazgo y el matrimonio son símbolos de Cristo y su iglesia, quienes revelan el ideal de amor entre el hombre y una mujer. Pasamos al capítulo 11, el cual es titulado sexualmente fiel y puro. Hay tres ingredientes esenciales para todo noviazgo y matrimonio de acuerdo con el plan de Dios, que son amor, confianza y fidelidad. Hay quienes aseguran ser cristianos y son infieles, ya que los criaron en un ambiente de infidelidad e inmoralidad. Entonces, estos jóvenes creen, y lo creen con sinceridad, que tienen el derecho de ser infieles en el noviazgo y en el matrimonio. En la palabra de Dios encontramos directivas muy precisas, como en 1 Tesalonicenses capítulo 4 desde el versículo 3 al versículo 8, que dice Esta es la voluntad de Dios, que sean santos y puros. Eviten por todos los medios los pecados sexuales. Los cristianos deben casarse en santidad y honor, y no en pasión sensual, como lo hacen los paganos en la ignorancia de las cosas de Dios. Y esta es también la voluntad de Dios, que nadie cometa la desvergüenza de tomar la esposa de otro hombre porque, porque, como ya solemnemente se lo había dicho, el Señor castiga con rigor este pecado. Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. El que se niegue a observar estas reglas no desobedece las leyes humanas, sino las leyes de Dios, quien es el que da al Espíritu Santo. ¿Cómo se vence la tentación? Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, así que es justo preguntarnos cómo podemos ser felices para toda la vida. Es allí donde interviene el poder de Cristo. Esa es la clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses capítulo 4 versículo 13. Sin embargo, ¿cómo puede Cristo darme fortaleza si yo estoy en la tierra y Él en el cielo? Sucede que vive Cristo en mí, como dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Por lo tanto, si todo lo puedo en Cristo y vive Cristo en mí, yo tengo poder y tú tienes poder para ser fieles. Fiel sexualmente, fiel con el pensamiento y cuanto más fiel es uno a la otra persona, más feliz es. Por otra parte, podemos pecar sin llegar al hecho en sí. El Señor nos advierte que es posible cometer inmoralidad sexual con la codicia del corazón. Dice en Mateo capítulo 5 versículo 27 al 29. La ley de Moisés dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mire a una mujer y la codicia, comete adulterio con ella en el corazón. Así que si uno de tus ojos te hace codiciar, sácalo. Mejor es que te lo saques a que seas arrojado de cuerpo entero al infierno. ¿Qué significa eso de sacarnos un ojo si nos es ocasión de tentación? Significa que debemos tomar drásticas medidas precautorias. El primer paso es reconocer nuestra debilidad y no pretender ser fuertes. Debemos ir a Dios de rodillas y decirle, Señor, yo soy débil y Satanás es fuerte. Aún así, me rindo a ti y voy a permitir que me dirijas y controles mi vida porque no quiero ceder a la tentación. Cuando hay fidelidad, no hay nubes negras entre novios y esposos. Y a nosotros nos crearon para ser fieles. Si alguien es sexualmente infiel de manera constante y se llama a sí mismo cristiano, su cristianismo hace dudar. El Señor Jesús afirmó que a los cristianos los reconocerían por sus frutos. La inmoralidad no es algo superficial que podemos pasar por alto con facilidad. Es triste cuando un joven llega al matrimonio después de haber sido infiel. Esa infidelidad traerá consigo un lastre difícil de echar a un lado. Pero mientras esperas que llegue esa persona de tus sueños que Dios te ha preparado, toma la decisión de que con el poder de Cristo siempre le seas fiel. Al hacer esta resolución sentirás alegría interior, libertad, valor, nuevas fuerzas y la certeza de ser la persona que Dios quiere que seas. La pureza de tus miradas, de tus actitudes y de tus palabras será prueba suficiente de tu amor. Ten esto en cuenta. Así que, mi joven amigo, si quieres ser sabio en la elección de la persona que compartirá tu vida en matrimonio, el consejo que nos da Luis Palau en el libro Con Quien Me Casaré es que te abtengas de la impureza sexual. Hay caricias y manoseos que hacen imposible una decisión inteligente con respecto a tu pareja. Van a surgir dudas, temores y recriminaciones en el corazón del joven cristiano que permite liviandades en el terreno sexual. El muchacho y la chica que viven vidas agradables a Dios oirán la voz en su corazón y su conciencia cuando cierto proceder no sea apropiado. Hay quienes tachan de anticuado el estándar divino en cuanto a la pureza sexual antes del matrimonio. Sin embargo, Dios en su amor ha establecido límites para nuestra protección. Cuando el Señor nos impone restricciones, lo hace para nuestro bien. Así que no permitas libertades en tu noviazgo, libertades de las que más tarde te arrepentirás. Recordemos una vez más las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Dichosos los de limpio corazón, porque verán a Dios. Así que desarrolla convicciones bíblicas en las relaciones con personas del sexo opuesto. Solo entonces podrás disfrutar de la satisfacción que proviene de una relación centrada en Cristo y mantenida dentro de sus sabios límites de amor. Entrando ya en el capítulo final, que es el 12, es titulado Un llamado actual. En el mismo Luis Palau invita al joven lector y a todo aquel que lea el libro a guardar su corazón, ya que habrá circunstancias que pueden ser difíciles, pobreza, dolor, y sin embargo el corazón puede permanecer guardado. No importa cuánto ruja la tormenta a nuestro alrededor, habrá paz celestial en medio del dolor. Quizá argumentes que necesitas muchos consejos. El libro de Proverbios es un excelente comienzo. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar, dice Salomón. Y ese todo incluye también el camino del amor, el matrimonio y el hogar. Este debiera ser uno de los pasajes guías de tu vida. Confía plenamente en el Señor y, por encima de todo, guarda tu corazón, ya que de Él mana la vida. El deseo sincero de Luis Palau hacia todo el que lee el libro es que vivamos una vida feliz. También ese es el deseo de Dios y el propósito por el que se escribió este libro. Este es el llamado de Dios a la juventud. Así que amigos, esto ha sido todo. Este resumen del libro de verdad que espero que sea de ayuda para ustedes. Como también lo ha sido para mí y para todo aquel que lo ha leído. Así es que gracias por escucharlo y si llegaste acá, espero que de verdad haya sido de mucha bendición para ti. Ha sido esto por este podcast y nos veremos en el siguiente podcast, si Dios quiere.